El Dr. Nano deja un recuerdo muy lindo en mucha gente, incontable te diría, y seguramente ya Dios lo haya recibido con mucha alegría. En ese ir y venir junto al Dr. Nano hay muchas anécdotas, ¿verdad? Él era gran solidario, tenía su corazón grande y solidario. Sí, yo recuerdo especialmente, lo hice en la celebración religiosa, dos momentos compartidos con él, uno fue la entrega de los anteojos en Virgen Inmaculada de Soldati, casualmente un 8 de diciembre, gente que jamás hubiera podido acceder a los anteojos si no fuera por la campaña, y él vino ese día, estaba muy contento, y después tuve la posibilidad de viajar con él al Chaco también, ya con 90 años, y era impresionante también su figura ahí en medio de toda esa necesidad, viendo también cómo funcionaba la fundación y la campaña, realmente un recuerdo muy lindo. Eso le daba más ganas de seguir ayudando a él, ¿no? Sí, seguro, sí, sí, sí. Contagiaba esa fuerza, la verdad que muy lindo lo que hizo. Justamente eso va a quedar no solamente en los pacientes, sino en las personas que acompañaron ese proyecto, que por ahí era solo el hecho de conocerlo y de las ganas que tenían y se sumaban. Sí, sí, muchísimos se sumaron, también como voluntarios, yo lo que recuerdo de Fuerte Esperanza, la misma gente del barrio se sumó a la campaña y nos recibieron re bien, después nos hicieron un agasajo, bueno, porque se contagiaba, ¿no? Esa fuerza que él tenía se contagiaba. ¿Alguna frase que recuerda del doctor? Tengo una, pero ahora no me va a salir. ¿Alguna anécdota muy cortita? Había una frase que él decía, es un problema del alma, del almanaque. Sí, eso me acuerdo. Realmente, padre, lo queremos recordar así, con alegría por su paso por esta vida y que seguramente nos está mirando desde arriba ahora. Exactamente, y en nombre de todos los anónimos que se beneficiaron con el trabajo del doctor Nano, bueno, también elevamos nuestra oración. Creo que está teniendo la despedida que merece una persona fuera de serie, un lujo que es San Miguel, un privilegio que lo haya tenido tantos años, disfrutando de su vida y de su vocación. Su legado va a continuar, sin duda alguna, ¿no? ¿Con más fuerza? Su legado va a continuar, sin ninguna duda, con la fuerza de su familia, que es muy grande y muy buena, con la Fundación Nano, que hace muchas cosas en San Miguel y fuera de San Miguel, y con la clínica. Así que, sí, va a continuar, gracias a Dios. Por último, ¿alguna frase, algún recuerdo con que se haya quedado con él y que lo va a acompañar siempre? Tuve el privilegio de verlo mucho estos últimos 3, 4 años, gracias a un programa que hacíamos en conjunto entre la Municipalidad y la Fundación, que tenía que ver con ir a todas las escuelas primarias públicas de San Miguel, evaluar, analizar a los chicos, que lo hacía por supuesto la gente de la Fundación, y aquellos que necesitaban anteojos o alguna atención especial, bueno, dárselos. Y lo vi al Dr. Nano recorriendo nuestros barrios, recorriendo las escuelas, ya con problemas físicos para ir a un lugar, a otro, pero siempre poniendo mucho empeño, mucha dedicación, haciéndolo con alegría. Así que me quedo con ese recuerdo. En su última etapa, demostrando su vocación y, en definitiva, su amor a los demás. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.